Acomódate, Sotelo, se está acomodando, se está preparando. Es que estás muy abajo, Sotelo. Encaja tu cuellito en su... En las campanas. Es que ahí te vas a lastimar. Tu cuello debe estar en sus sentaderas. Ahí está. ¡Ay! ¡Aguanta, Echa! ¡Aquí está! ¡Ella es... ¡Karen! Ahí va. ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Aquí viene! ¡La Cache Cache! ¡Échale, Cache! ¡Ay! ¡Échale, échale, échale! ¡Aquí viene! ¡Ni se esconde! ¡Ay! ¡No encajen las rodillas, no encajen las rodillas! ¡Laysha Zamora! Ahí viene Laysha. Una, dos... Es que Sotelo se pone muy raro, ¿verdad? No se te ve nada, Alex, no se te ve nada. ¡Échale, sobrina! ¡Ay! ¡Ah! ¡Laysha! ¡Es que agarra vuelo, hija! ¡Una, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí viene la Bella! ¡Échale, Bella! ¡Aquí está, Gasparina! ¡Mauri! ¡Échale, Mauri! ¡Una, dos! ¡Ay! ¡Fuerte, Mauri, fuerte! ¡Una, dos, tres! ¡Échale, Mauri! ¡Ay! ¡Ya, te ayudo a bajarte, Mauri! ¡Ahí está! ¡Tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mande! ¡Ahora los hombres! ¡Ándale! ¡H ayer!